Brochas de ojos, ¿por qué hay tantas? No te preocupes que aquí está tu guía para que sepas bien cuáles brochas para qué y cómo las puedes intercambiar. Para hacer cortes y definir líneas con corrector, bastante delgada y muy precisa. Incluso hasta brochas como esta que son específicamente para utilizar en los labios te pueden servir. Y para tu corte de cuenca te recomiendo una de esas que sea bastante delgadita pero con la punta redondeada. Y para aplicar y difuminar sombras, unas como estas te van a ayudar muchísimo. Porque te permiten colocar el color y a la vez te da precisión sabiendo dónde lo vas a poner. Incluso con esta puntita tan marcada que tiene vas a poder colocar estas líneas que se vean un poquito más marcadas. Pero estando por supuesto bastante difuminadas. Y si lo que quieres es colocar bastante color y empaquetarlo en el párpado, una brocha como estas te va a ayudar. Que sí sea densa pero no demasiado y que tenga un poquito de movimiento entre sus cerdas. Te va a ayudar a dejar ahí el color bien colocadito sin que se vaya por todo lado. Y si quieres llegar a lugares pequeños y precisos, definitivamente una como estas es tu opción. Sea una brocha bastante cerradita, que sea densa y que no tenga mucho movimiento para que el color se pueda colocar ahí donde quieres. Y para delinear no puede faltar una biselada para ir bien pegadito a las pestañas. Y como puedes ver esta cerradita, pero también puedes utilizar una que está más fluffy para empezar a difuminar un poco ese delineado. O también una como estas que es ideal para los delineados chiquitos y muy precisos. Y que sin duda alguna te ayudará con tu lagrimal. Y ahora cuéntame cuál o cuáles de estas te hace falta en tu quinto maquillaje. Que cada una de ellas las puedes comprar por individual.